La violencia no se manifiesta solo en golpes o amenazas. Te contamos cómo reconocer si eres víctima de violencia. Si alguien agrede tu cuerpo, se trata de violencia física. Si eres víctima de insultos o humillaciones que dañan tu autoestima o paz, se trata de violencia psicológica. Si alguien agrede tu intimidad sexual o reproductiva, se trata de violencia cibernética. Si alguien amenaza con robar o revelar información o imágenes privadas en plataformas digitales. Si una persona se apropia del dinero o bienes de otra, es violencia patrimonial. Finalmente, si una persona usa tus imágenes o de otras personas en condiciones de discapacidad para representar lástima, caridad, indefensión u odio, es violencia simbólica. No calles. Denuncia cualquiera de estas violencias en la fiscalía más cercana. Si tu vida corre peligro, llama al 911. Acude a la UPC o a la unidad de salud más cercana.